Hola amiga o amigo, el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas. Dijo uno del público a Jesús, Maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente, Mira, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tiene bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Este evangelio podría estar tomado de una conversación de cualquiera de nuestros barrios. Dos hermanos que se pelean por la herencia de los padres. Pero también la parábola de ese hombre rico es un retrato de los pueblos occidentales. De los pueblos del hemisferio norte. Nos hemos olvidado de que en el mundo hay más de 850 millones de personas que pasan hambre. Ya no nos llama la atención las muertes de las personas que llegan a nuestras costas en los cayucos. Tampoco nos damos cuenta o queremos mirar que hay miles de mujeres en España que han sido traídas con engaño y arrojadas a las redes de la prostitución. ¿Te has dado cuenta de que la vida te la van a pedir cualquier día? ¿Te has dado cuenta de que la vida es de Dios? ¿Es que eres insensible al sufrimiento del otro y a la esclavitud del otro? Los cristianos tenemos que recuperar la valentía de la bondad y tratar de mirar a la vida con los ojos de Dios y tratar de mirar a cada persona que sufre con el corazón de Dios. No te olvides que hoy habrá muchas personas cerca de ti que necesitan que les eches una mano. Sé que podemos hacer muy poco pero por lo menos no conformarnos. No aceptar la situación. Decir que nuestro mundo es injusto y por nuestra parte empezar a actuar no sólo con justicia sino también con amor. Te espero mañana en Dios Existe V.